Camboya autorizó hoy el atraco y desembarco de pasajeros del crucero MS Westerdam, que desde el pasado 1 de febrero ha sido rechazado en cinco diferentes puertos. La embarcación con 1.455 pasajeros y 802 tripulantes a bordo llegará al puerto camboyano de Sihanoukville a las 7 del jueves. La industria de cruceros en Asia se ha visto afectada por el brote del nuevo coronavirus, pues otro barco de la misma corporación, el Diamond Princess, ha sido puesto en cuarentena en la ciudad nipona de Yokohama, con 174 casos detectados y más de 3.000 pasajeros confinados en sus camarotes.